Durante un operativo realizado por personal de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en Peribán, Michoacán, se logró desmantelar un laboratorio para procesar droga sintética. En el sitio fueron asegurados nueve reactores usados para la fabricación del narcótico sintético conocido como cristal, una máquina de centrifugado, 16 tambos de 200 litros cada uno llenos de diversos químicos, 10 tanques de gas LP de 30 kilogramos cada uno, 12 quemadores y varios precursores químicos, y otras herramientas usadas para la elaboración de la droga. Elementos de la Policía Michoacán, del Ejército Mexicano y de la GN, desarrollaban trabajos en una zona serrana cercana a la comunidad Los Palillos, encontrando el espacio acondicionado para la elaboración de sustancia, al parecer metanfetamina. Al inspeccionar el lugar, se decomisaron los citados materiales y sustancias, procediéndose a realizar las actuaciones respectivas, para ser puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se deslinde responsabilidad. En la zona, el personal mantiene la implementación de un dispositivo de seguridad, a fin de preservar el orden y la tranquilidad de la población. Peribán está ubicado a 174 kilómetros de la capital michoacana, en una zona en la que grupos armados han impedido el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación.